¿Cuáles son los centros que creamos con la finalidad de poder analizar en profundidad un sector o actividad o disciplina concreta? Con la finalidad de poder conocer en profundidad cuáles son los problemas o lagunas que pueda tener ese sector con respecto al ámbito de gestión y al marketing y a partir de ahí poder identificar posibles líneas de investigación para generar mejoras posibles en dicho sector y desde ahí identificar también carencias a nivel de cualificación de sus profesionales y a partir de ahí poder desarrollar programas en cualquier disciplina y para cualquier perfil dirigido a ese ámbito de actuación.